Para sumar o restar fracciones tenemos que multiplicar en diagonal. Siempre esta diagonal primero sería 1 por 9, 9, baje el más, ahora está otra diagonal, 2 por 3, 6, y ahora los que están abajo, 2 por 9, 18. Arriba la suma es 15 y con el 18 de abajo se pueden simplificar porque se pueden dividir ambos entre un mismo número. Pero entre 3 ambos se pueden, ¿verdad? Por eso a ambos vamos a dividir entre 3. Primero 15 entre 3 es 5, 18 entre 3 es 6, y listo. 5 sextos. Respuesta final.